No pasa nada de saber más que la vida de tu vida Se sol la alegría y a todos lloraban Y a la vientre todos lloraban Y a la vientre todos lloraban Y oyendo esta música Ella en tierra extraña En nuestros suspiros Suspiros Desmayar Y a la vientre todos lloraban